Inviento mala como la censura, como rata pero en la basura Mala como la miseria, como toco de licencia Mala como firma de santada, como peor de la nana Mala como la víctima Mala, mala mi apreciada Mala como la baja de luz Mala con todas las mañanas Mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia Mala por donde me huiré Mala como un endodoncia Mala como un traociado Mala como pericula cieca Mala como mandoril, Mala como fin de siglo Mala como el orden, la decencia, como la cáncer Mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia. Mala por donde me ríen, mala como una endodontia. Mala como un claudiciado, guerra como película cieca. Mala como un vento frío, mala como un fin de fin de hoy. Mala, bola, dura, letra, de luz, pierna, loca, mala. Mala, 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 mala. Mala como un claudiciado, guerra como un claudiciado. Mala como un claudiciado, guerra como un claudiciado. Así como un claudiciado. Gracias, gracias, gracias. Esta bonita canción, ahorita que viene para todos ustedes, dice así. Strong in my pain with his speakers. ¿Se la saben? For all my friends, American friends.